Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Victoria, la voz de los pueblos en este momento, cómo podemos observar elementos de la PNC y antimotines, pues en esta ocasión ingresan de forma violenta acá en el municipio de Lestor, todo por la protección de una empresa minera rusa que está operando ilegalmente acá en el municipio de Lestor. Estas son las consecuencias de lo que hizo el gobernador departamental cuando un pueblo pues exige y reclama sus derechos ante el despojo de sus tierras, de sus montañas, de sus ríos, la contaminación del majestuoso lago acá en el municipio de Lestor.